No sé cuál es el cuartico pero hoy Dios te dice entrégamelos todos, entrégamelos todos porque yo te estoy llevando a un nuevo nivel iglesia, el Señor te está llevando a un nuevo nivel, tú sabes por qué has padecido tanto estos años pasados, tú sabes por qué has sufrido tanto los años anteriores, porque Dios te está llevando a un nuevo nivel, o sea que lo que antes era el piso para ti ahora es el techo, lo que antes era el techo para ti que tú lo veías alto y que no podías llegar ahora es el piso pero tenías que romper ese techo, se han roto cosas en tu vida, se han caído cadenas, se han caído ataduras, se han caído vendas, se han caído velos, Dios te está introduciendo a un nuevo nivel y no te has dado cuenta, sabes por qué, por estar quejándote, por estar viendo lo malo, por estar viendo lo negativo y no estás viendo la obra de Dios, mi hermano yo no me aterro porque el mundo esté con temor y miedo, yo me aterro porque la iglesia de Dios esté con temor y miedo y eso no quiere decir que no nos cuidemos porque todos tenemos tapabocas, usamos la distancia, hacemos todo lo que tenemos que hacer pero eso no significa de que yo no le siga sirviendo a Dios, puedes tener un tapabocas físico pero que Satanás nunca te tape tu boca, que Satanás nunca te tape tu boca, que Satanás nunca te asfixie porque eso es lo que quiere, quiere tapar tu boca para que no abres de las buenas nuevas, para que no lleves el evangelio, para que no lleves la palabra que él ha depositado en tu corazón pero en el nombre de Jesús, todo tapabocas espiritual, todo velo espiritual que ha venido sobre tu vida, se cae, se destruye, se cancela, queda congelado en tu vida en el nombre de Jesús y a partir de hoy llevarás las buenas nuevas, así sea con gafas, con tapabocas y con todos los instrumentos que tengas que llevar pero llevarás las buenas nuevas del reino de los cielos a toda alma que Dios ponga en tu vida mis hermanos ustedes se acuerdan 1990, yo sé que algunos de aquí no habían nacido, muchos de aquí no habían nacido, ninguno verdad, ninguno aquí somos del 90 para adelante, todo, pero vamos a hacer un poquito de historia para los que nacieron antes que no están aquí en 1989 hubo una película, hubo una película que yo no sé si se acuerdan, Bruce Willis, a ver quiénes se acuerdan se nota que la viste, la vimos todos, duro de matar con Bruce Willis esa película impactó, fue bueno, taquillera, ganó Oscars, ganó de todo pasó de todo en esa película hermano, le secuestraron la esposa, ese hombre estaba solo pero había unos terroristas que se tomaron el edificio y ese hombre se escondió era un grupo armado grande y ese hombre acabó con, hasta el productor se murió de un balazo que le dieron en la cabeza, de toda la bala que repartieron en esa película, le dieron a todo duro de matar, ¿por qué? porque no lo mataron, al final venció, al final venció mis hermanos, pero nosotros algunas veces somos duros de moldear él era duro de matar, pero nosotros somos duros de moldear nosotros nos oponemos, somos la única obra, la única parte de la naturaleza como tenemos el libre albedrío, somos los únicos que nos oponemos a la voluntad y al propósito de Dios en nuestra vida un árbol nunca le dice Señor estoy cansado de estar plantado en este lugar un árbol nunca le dice eso, un árbol sabe lo que hace, extiende sus ramas hacia abajo se afirma cada vez más en la obra, se afirma cada vez más, se alimenta de la savia hace su trabajo, da el fruto que tiene que dar y los animales hacen lo mismo pero nosotros a veces somos duros de moldear y el Señor te dice yo no quiero que seas duro de moldear, yo quiero que te dejes moldear por mí yo quiero hacer una obra perfecta, pero tengo una buena noticia para ti ¿sabes una cosa? tú que estás escuchándome hoy aquí y que estás escuchando en las redes sociales tú también eres dura de matar, tú también eres duro de matar ¿sabes por qué? porque el enemigo te quería muerto y muerta desde que estabas en el vientre de tu mamá él no quería que tú nacieras, él quería colocar, él puso accidentes en tu vida para matarte colocó situaciones, algunos de aquí subieron el coronavirus y sobrevivieron algunos tuvieron una enfermedad mortal y Dios los sanó algunos hemos pasado por situaciones difíciles, algunos estuvimos a punto de ahogarnos y Dios colocó tierra donde no había como les comenté una vez en el testimonio para que pudiéramos caminar aún por las aguas y ser salvos ¿saben por qué? todo se trata del propósito que Dios tiene para ti se trata de tu propósito, no tengas temor a la muerte no tengas temor porque tú no vas a morir sino que vivirás para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida di conmigo soy duro de matar diga soy duro de matar no me moriré sino hasta el día en que Dios diga que yo voy a morir no importa lo que Satanás te diga mira le estoy hablando a alguien que hoy está pensando que se va a morir a alguien que puede estar postrado en su cama a alguien que puede estar en un hospital a alguien que tal vez tiene un espíritu de depresión Dios te dice levántate vamos no vas a morir sino que vas a vivir pero tienes que proclamar el reino tienes que levantarte ahora no morirás vamos diré al día al lado no moriré sino que viviré para cumplir el propósito de Dios en mi vida para cumplir el propósito de Dios en mi vida vamos a ir a la palabra vamos a ir a la palabra vamos a ver que nos dice el Señor hoy vamos a ir al Jeremías al libro de Jeremías a cuánto les gusta Jeremías cómo le llaman a Jeremías el profeta qué porque se quejaba bastante lloraba bastante pero saben qué lindo no no aquí no no aquí todos somos todos aquí aquí nadie se queja verdad mi hermano saben que es lo lindo que aunque se quejaba que aunque lloraba que aunque se decía iba y hacía la voluntad de Dios no importa que seas quejeta no importa que seas llorado no importa no no importa lo importante es que te pares y hagas lo que tienes que hacer lo que Dios te ha dicho que en el proceso Dios te va a quitar la queja en el proceso Dios te va a quitar esa tristeza y te la va a convertir en gozo y en alegría vamos a leer la palabra en Jeremías 18 del 1 al 9 dice vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Padre en el nombre de Jesús ponemos esta esta palabra en tus manos Señor háblanos Padre en este día haz lo que tú quieras hacer Señor te damos la gloria la honra y la alabanza Padre en el nombre de Jesús Amén la palabra alfarero quiero comenzar por el principio la palabra alfarero miren lo que significa persona que fabrica vasijas de barro pero en hebreo se llama yotzer que significa formar hay una persona que te formó hay una persona un ser maravilloso que te creó que te formó que te dio vida y que te colocó en este planeta y que va a trabajar contigo mira desde que naciste hasta el día que vayas a su presencia él no va a dejar de trabajar nunca no pienses que algún día vas a decir ya todo terminó estoy perfecto soy cuerpo glorioso en esta tierra ya no necesito más aprender no 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 siempre vas a tener que aprender pero tu formador él está allí para ayudarte él está allí para dar la forma que quiere a tu vida y el primer punto que te quiero dar en esta mañana es que tenemos que despertar mira lo que dice tenemos que despertar y levantarnos del adormecimiento espiritual porque te digo esto mira lo que dice la palabra en el versículo 2 de Jeremías 18 dice levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras el señor lo primero que le dice a Jeremías es levántate levántate pero la pregunta que yo me hacía era pero si Jeremías es un profeta si Dios le hablaba a Jeremías y le habló a Jeremías en ese momento y le dijo levántate y vete a la casa del alfarero para oír palabra la pregunta es y porque no le dio toda la palabra de una sola vez porque no le reveló absolutamente todo lo que lo que él quería enseñarle y hablarle en ese mismo momento porque Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort porque Dios quiere que nos levantemos iglesia él quiere despertarnos vamos dale un pellizquito a la persona que está al lado tuyo dale un pellizquito despiértate así como cuando está roncando que tú le dices levántate despiértate levántate haz la voluntad de Dios no te quedes en la zona de confort yo sé que es más fácil estar sentado que estar ministrando aquí arriba yo sé que es más fácil pero hay un momento donde tú tienes que también pararte mira hay plataformas diferentes esta es una plataforma para llegar a muchas vidas y es un privilegio y es un honor y es una bendición y una responsabilidad pero tú también tienes una plataforma en la cual te puedes parar tú sabes que todos cada uno de nosotros somos el micrófono de Dios somos el parlante de Dios que Dios puede tomarnos y hablarle a cualquier persona o sea que tú tienes una plataforma en tu casa toma tus hijitos ora con ellos tú tienes una plataforma en tu trabajo tú tienes una plataforma en todo lugar donde Dios te coloque es una oportunidad para predicar para llevar la palabra a toda alma porque la mies es mucha y los obreros son que bastante no no son pocos y cuando la palabra dice que son pocos de verdad son pocos de verdad son pocos mira las sillas vacías que están allí y no son muchas porque gloria a Dios casi está llena en la iglesia pero cada silla de esa tiene un nombre cada silla de esa tiene un nombre y sabes cómo se llama se llama tu papá tu mamá tu primo tu hermana tu sobrino se llama tu amigo el vecino el que trabaja allí cada lugar está marcado no quiere decir que sea tuyo pero hay un lugar aquí en la casa de Dios pero depende de ti de mí que nos levantemos mi hermano mi hermano tienes que levantarte a casa del alfarero tienes que armar tienes que armar un altar de adoración en tu casa no basta solamente con adorar los domingos a veces creemos no yo voy a la iglesia todos los domingos de domingo a domingo es mucho tiempo gloria a Dios que los miércoles tenemos grupos de expansión y podemos también alimentarnos y echarle gasolina también a ese tanque espiritual pero tenemos que hacer un altar en la casa de adoración y es importante mi hermano mi hermana que vengas también a la casa del alfarero esta es la casa del alfarero porque aquí Dios también te moldea aquí Dios te instruye aquí Dios te enseña aquí mira yo sé yo sé y entiendo de que hay veces que no podemos venir y yo sé que nos se conectan hay muchos que están conectados y los bendecimos pero créeme que la unción que hay en este lugar cuando estamos juntos unánimes como hermanos cuando estamos adorando al Rey de Reyes porque aquí somos parte del cuerpo de Cristo aquí la unción que hay en este lugar es una unción especial no te la pierdas yo sé que hay muchas personas que bueno por razones de salud no lo están no te preocupes no te estamos criticando si no puedes está bien pero cuando puedas ven a la casa del alfarero párate de tu casa párate de tu zona de confort ¿sabes por qué? porque el alfarero te habla en tu casa así como le habló en Jeremías claro que sí pero también lo manda el lugar también lo manda a la casa de Dios también lo manda a adorar también lo manda a que escuche palabra en otro lugar está atento vamos cierra tus ojitos Padre en el nombre de Jesús dile Señor te pido que quites toda sordera espiritual que quites toda ceguera espiritual que quites Señor todo lo que el enemigo quiera hacer en mi vida de dejarme mudo Padre quítalo quita toda ceguera de mi alma de mi corazón de mi mente de mi espíritu y permíteme ser libre permite quita todo velo mágico que el enemigo ha puesto para que no pueda ver más allá en el nombre de Jesús yo me declaro libre hoy para poder hacer tu voluntad donde tú me coloques mi Dios en el nombre de Jesús dile Padre a partir de hoy me levantaré a partir de hoy vamos dilo yo no estoy escuchando dile a partir de hoy me levantaré a partir de hoy me despertaré a partir de hoy me levantaré a adorarte y a llevar las buenas nuevas del Evangelio Señor donde sea que tú me coloques donde sea que tú me coloques segundo punto la selección del barro segundo punto la selección del barro el alfarero busca el barro no el barro al alfarero o sea el alfarero antes de hacer el barro tiene que ir a un lugar especial con un pico con una herramienta para sacar ese armazón eso antes de hacer barro es una piedra eso es duro y eso tiene que mezclarlo con agua tiene que mezclarlo también con otros elementos después tiene que sacudirlo tiene que limpiarlo y después se convierte en barro pero el primer paso para que el alfarero pueda tener barro es que él tiene que ir a buscar el barro pero algunos nosotros creemos que nosotros lo buscamos a él algunos de nosotros creemos que lo amamos a él primero y Dios te dice no, 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 no tú me buscaste ¿sabes por qué? porque yo te busqué primero tú me amaste ¿sabes por qué? porque yo te amé primero tú no me buscaste a mí sino que yo te busqué a ti si tú estás hoy aquí sentado y sentada si estás aquí en este lugar si estás escuchando a través de las redes no es por casualidad es porque Dios te está buscando porque Dios nos buscó mira sabes que a todos y cada uno de nosotros nos sacó del mundo nos sacó de allá de Egipto nos arrancó nos trasladó de un reino de las tinieblas al reino de la luz nos transfirió de la pérdida de la muerte espiritual a la vida eterna oye qué maravilla la que el Señor hizo mira lo que dice Juan vamos a leer Juan 15 Juan 15 y 16 ayúdenme a leer qué dice no me qué vosotros a mí sino que yo se elegía a vosotros y mira lo que dice yo se he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él lo haya o sea que para qué te eligió el Señor para qué para que vayáis y llevéis fruto lo primero que tienes que hacer es dar fruto y poner los frutos en las manos del Señor para que Él lo limpie pero para que yo me lo coma para que yo me alimente no para que lleves fruto y permanezcas y le lleves a los demás para que los demás se alimenten de ese fruto que tú has dado el fruto del Espíritu cuál es paz, amor, benignidad fe, paciencia, gozo ese es el fruto del Espíritu y saben cuándo viene cuando tu Espíritu se une con el Espíritu Santo por eso mi hermano tenemos que buscar la presencia de Dios por eso es importante tener tiempo de comunión por eso es importante tener tiempo de ayuno como lo estamos teniendo ahora por eso es importante adorar alabar al Rey de Reyes por eso es importante vigilar ¿cuántos están vigilando ahora? ahora mismo vigilar también es recibir lo que Dios me está diciendo porque a veces puedes estar aquí y tu mente estar en otro lado o sea que a veces puedes estar y no estar y eso nos pasa muchas veces ya estamos aquí pensando en lo que vamos a pasar en 10 minutos mi hermano Dios te ama leamos rápido Efesios Efesios 1 del 3 al 5 a ver qué nos dice Efesios dice bendito sea quién el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús sigamos leyendo según nos escogió ¿cuándo? antes de la fundación del mundo ¿para qué? para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él para eso te escogió el Señor para que seas luz en medio de las tinieblas mira qué lindo lo que nos decía podemos volver al principio mira lo que dice el anterior el versículo anterior que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales no Dios me va a bendecir ¿cuántos creen eso? ¿cuántos creen que Dios los va a bendecir? amén y no está mal no está mal pero lo bueno la buena noticia que te voy a dar hoy es que ya tú estás bendecido desde antes de la fundación del mundo Dios te bendijo con bendición espiritual o sea que Dios no está preparando tu bendición en un futuro para dártela a ti Dios te está preparando a ti ahora te está moldeando para que puedas alcanzar la bendición o sea que a veces decimos no es que el tiempo de mi bendición no ha llegado no es que tú estás retrasando el tiempo porque no te has alineado a la voluntad de Dios que es muy diferente somos nosotros los que retenemos las bendiciones de Dios mi hermano no retenga las bendiciones porque ya todas te fueron dadas ese esposo esa esposa esa casa ese ministerio ese trabajo esa salud todo lo que tú estás esperando anhelando y deseando ya Dios te lo dio si me crees no me lo creas la palabra dice Isaías 53.3 dice que por sus llacas nosotros fuimos sanados pero como así yo no voy a ser sanado no, no, no hace más de dos mil años tú ya fuiste sanado en la cruz del Calvario por alguien que dio su vida por ti por alguien que entregó su vida por ti por alguien que fue moldeado por alguien que fue transformado por alguien que permitió que Dios moldeara su vida porque si ustedes creen que Jesús no fue moldeado se equivoca mi hermano varón de quebrantos lo llama la palabra varón de quebrantos y Él dio su vida por ti y por mí ¿saben para qué? para que tuviéramos vida vida en abundancia lo que tú tienes que hacer es alinearte a la voluntad de Dios Señor gracias Padre porque sé que ya me sanaste gracias Padre porque sé que ya me bendijiste gracias Señor ahora Padre dime ¿qué tengo que hacer yo? ¿cuál es mi parte para recibir la bendición? ¿qué es lo que falta entregar Dios? tal vez falta de perdón tal vez eso es lo que sucede que no has perdonado todavía a tu marido a tu ex marido a tu ex mujer a tus hijos a tus padres entrégaselo al Señor tal vez no has perdonado el mal que te hicieron porque te marcó en tu vida entrégaselo al Señor no sigas cargando cargas que no te corresponde porque te están estancando y Dios quiere llevarte a otro nuevo nivel Dios quiere entregarte nuevas bendiciones a tu vida quiere hacerlo ¿cuántos lo creen? mi hermano pon una sonrisa en tus labios aunque nadie te la vea porque vienen cosas maravillosas para ti mira hay un libro profético para tu vida hay una palabra profética hay un destino profético ¿sabes cuál es el destino profético? lo que Dios escribió de ti antes de la fundación del mundo hay un libro donde tiene tu nombre y apellido y está escrito desde el principio hasta el final y todo lo que está escrito en esa vida en ese libro se va a cumplir en tu vida lo que estás pasando ahora es pasajero es parte del proceso pero Dios te va a llevar al cumplimiento de la promesa tienes que creerlo confía en el futuro porque está en las manos de Dios y Dios tiene planes maravillosos para tu vida vengo hoy de parte de Dios para decirte que te ama que te restaura que te liberta y que te aviva para que lleves el fuego a otros yo no sé si están recibiendo aquí yo no sé pero acá estás recibiendo lo que Dios te dice Dios te está diciendo que te ha levantado para restaurarte para sanarte para libertarte y para avivarte para que lleves el avivamiento y la luz a otros también wow mira lo que dice la palabra vamos a leer sigue diciendo y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda donde trabajaba cuántos trabajan día, tarde y noche aquí ninguno verdad pareciera pero no mi hermano el señor no descansa nunca el señor no descansa nunca y él no va a descansar hasta que se cumpla lo que ha dicho de ti no descansa no descansa el que te protege el que guarda a Israel no descansa y no dará tu pie al resbaladero no va a pasar él te tiene en el hueco de su mano no hay mejor lugar en el que puedas estar que en el hueco de la mano de Dios allí estás seguro aunque eres una vasija frágil aunque eres una vasija frágil si estás en las manos del rey de reyes eres poderoso en Cristo Jesús eres inmortal hasta el día que te toque o si no pregúntaselo a un amigo que se llama Daniel a Sedrach y a Vicnego no sé se acuerdan verdad habían dictaminado que entrarían al horno de fuego porque no obedecían al rey que había dicho que lo adoraran y dijeron señor no te adoraremos y si tenemos que ir al fuego iremos si tenemos que morir moriremos lo hermoso y la buena noticia fue que entraron tres pero cuando el rey se asomó vio a cuatro oh pero como así y porque cuatro porque el cuarto es el rey de reyes el que te protege el que te guarda el que te bendice el que está contigo en el horno de fuego mira no importa que le suban al horno de fuego no importa que le suba tú no te quemarás ni un solo cabello de tu cabeza porque eres duro de matar porque eres duro de matar no te van a matar pero para que sea duro de matar tienes que dejar de ser duro de moldear y tienes que dejar que él haga su obra en tu vida wow miren lo que dice y dice y la vasija de barro en el versículo 4 de Isaías 18 y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor tercer punto tercer punto el alfarero no daña la obra ella se escapa de sus manos a veces creemos no es que Dios daña la obra no 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 Dios no daña ninguna obra él está moldeando el barro y mientras mientras él moldea el barro algún barrito se va cayendo o sea que a veces a veces nosotros nos vamos de la voluntad de Dios pero Dios nunca se va de nosotros o sea lo que le pasó al hijo pródigo estaba en la casa de papá estaba seguro estaba tranquilo tenía todo tenía cobertura pero deseó conocer más deseó salir del mundo deseó salir del cerco que Dios le había puesto para protegerle yo no sé pero hoy quiero decirle a alguien algún joven o alguien que está aquí hoy o que me está escuchando los cercos que Dios te coloca no son para destruirte ni para matarte son para protegerte y para guardarte del enemigo no pelees en contra de la voluntad de Dios y el hijo pródigo se fue porque él dijo dame mi herencia papá dame mi herencia porque yo me quiero ir y papá no lo retuvo papá no le dijo como le hubiera dicho yo o como le hubiera dicho tú no pero argumentándole no como te vas a ir si tienes que estar aquí tienes que estar con nosotros tienes que quedarte porque así somos nosotros humanamente pero papá es tan maravilloso que no nos obliga a nada papá le dio la herencia y dejó que se fuera y sabes lo que papá hacía mientras tanto oraba clamaba pedía a ese papá esperando por su hijito y el hijo derrochó toda la fortuna de papá y cuando estaba con los cerdos alimentando a los cerdos dice que dice que cayó en cuenta le fue quitado el velo o sea algo sucedió en su vida de todo lo que había sufrido de todo lo que había padecido y cayó en cuenta de que en la casa de papá aún los sirvientes de él tenían mejor comida mejor alimento mejor vestido de lo que él tenía en el mundo y dijo me levantaré e iré a mi papá y le diré papá perdóname y seré uno de tus siervos o sea que cayó en cuenta se despertó se levantó así como tú y yo lo estamos haciendo ahora y estamos volviendo a casa de papá hay algunos que se han ido de la voluntad de Dios hay algunos que han dejado ministerios aquí hay mucho ministerio que se está echando a perder porque simplemente no quieres dejarte usar por Dios no quieres dejarte moldear porque te ha dolido lo que te hicieron pero fue el hombre no fue Dios si el hombre te falló si algún predicador te falló no fue Dios fue el hombre reconcíliate con Dios sé de lo que te estoy hablando porque yo mismo lo viví pero papito Dios ¿sabes lo que hace? con el barro que sobra con el barro que se cae tú y yo lo echaríamos a la basura pero papá Dios ¿sabes lo que hace? hace una vasija mejor coge todo ese barrito que se ha roto coge toda esa vasija que se ha dañado y hace una vasija más hermosa él no desecha nada él no desecha nada el mejor reciclador del universo se llama papá Dios el mejor reciclador del universo se llama el rey de reyes ¿por qué? porque él coge toda alma que se ha perdido toda alma que ha vivido lejos de él todo aquel que asesino prostituta llámese como se llame que se ha salido de sus manos pero que el día de mañana cae en cuenta no por él no por ella sino porque Dios ha estado allí siempre mostrándole su amor vuelve a la casa de papito y el papito lo que hace es que lo recibe con un abrazo me llama la atención que papá recibió al hijo pródigo aunque olía mal porque olía cerdo y papá lo recibió papá yo le estoy hablando aquí a gente que está lejos de Dios porque están con los cerdos porque están en el mundo y dice yo soy muy pecador yo soy una vasija rota que va a hacer Dios conmigo y con mi vida si yo estoy perdido en el mundo Dios te dice a ti hoy hijo, hija para ti es esta palabra con que solamente tú vuelvas a mí hoy ya estaré contento y estaré feliz te estoy esperando de vuelta en casa vuelve porque voy a restaurarte y te voy a dar una vestidura nueva y te daré anillo y te daré vestiduras maravillosas para que seas luz en medio de la oscuridad no importa que hayas abandonado el ministerio ay Señor Santa no importa que te hayan que te hayan echado que te hayan sacado o que tú te hayas ido por tu cuenta Dios te dice hoy te estoy esperando te estoy esperando para que vuelvas a servirme para que vuelvas a adorar como lo hacías para que vuelvas a predicar mejor de como lo hacías para que vuelvas a cantar mejor de lo que lo hacías para que vuelvas a servir mejor de como lo hacías le estoy hablando a gente que tuvo ministerios grandes antes pero que cayeron en pecado hoy Dios te está diciendo a ti te estoy hablando yo te amo yo te amo así como amo al que no ha pecado así como amo al hijo que se quedó en la casa te amo a ti también que estás en pecado solamente vuelve a casa de papito para restaurar esa vasija yo me encargo de restaurar y sabes una cosa lo que se vea roto simplemente será una señal para que tú conozcas de donde te saqué para que cada vez que te acuerdes y para que puedas ministrar a otras personas del cambio y la transformación que hice en tu vida esas son las cicatrices una cosa es una cicatriz y todos tenemos cicatrices en nuestra alma de algo que pasó en la vida otra cosa es una herida abierta y Dios quiere hoy sanar la herida abierta de tu corazón sabes por qué porque la herida abierta por cualquier cosa se abre nuevamente y sangra pero una cicatriz cuando tú la estás viendo dices ah yo me caí me fracturé el brazo me fracturé la mano ah esto me recuerda de lo que yo viví pero gloria a Dios que me sanó gloria a Dios que me restauró gloria a Dios que me dio vida gloria a Dios que me dio una oportunidad nueva cierra deja que Dios cierre la herida de tu corazón vamos a seguir leyendo que es lo que dice en Apocalipsis 2 de 2 a 5 no te lo puedo leer porque no tengo tiempo pero quiero que tengas esta palabra porque Dios me habló es más yo me desperté un día hablando y mi esposa y mi esposa me dijo dijiste fe y amor fe y amor y eso es lo que necesitamos hoy día necesitamos fe para permanecer firmes en medio de tanta adversidad pero también necesitamos amor para amar a Dios y amar al prójimo mi hermano dice la palabra en Apocalipsis que sé de tu arduo trabajo sé de todo lo bueno y maravilloso que has hecho sé que te has esforzado sé que sé que has descubierto personas que realmente no eran mías has trabajado día y noche arduamente o sea le está hablando a gente que va a la iglesia que sirve en la iglesia que está en la iglesia que están sentados como tú y como yo pero lo triste es que le dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor iglesia no pienses que esto es para el vecino ni para el que no está aquí esto es para ti para ti hoy yo personalmente he dejado el primer amor veces yo sé que tú también pero yo quiero reconocerlo que a veces yo lo he dejado pero qué lindo porque el Espíritu Santo me lo recuerdo y me dice ven acá papá ven acá hijo mío tú sabes que yo te amo y yo sé que tú me amas vamos a abrazarnos nuevamente y vamos a restaurar la relación porque servicio sin amor no sirve tiene que haber amor en lo que hagas lo que sea que hagas hazlo con amor hazlo con pasión restaura al que necesita ser restaurado restaura al que necesita ser restaurado dale la mano al que está caído mi hermano dale la manito al que se encuentra ahora mal ¿sabes por qué? porque la palabra dice también dice que dice que en esto conocerán que son mis discípulos en que os améis unos a otros amémonos Dios te llama a que nos amemos los unos a los otros mira lo que dice la limpieza del barro separar lo que sirve de lo que no sirve esto yo sé que duele porque Dios te ha quitado cosas en tu vida que tú las querías ¿sabes lo que hizo conmigo? me sacó de Colombia cuando estaba muy joven y me dejó solo cuando yo nunca quería estar solo yo decía no yo siempre tengo que estar acompañado me colocó solo ¿sabes para qué? para que pudiera tener intimidad con él hay personas que Dios ha quitado de tu vida hay personas que Dios tiene que quitar de tu vida le estoy hablando a gente que tiene que sacar a gente de sus contactos hay personas que en vez de acercarte al propósito de Dios te están alejando mira pon en las manos de Dios tus amistades todo y Dios se va a encargar de separar lo que te sirve de lo que no te sirve el que no te acerca de Dios el que no te acerca a Dios no sirve para tu vida el que te está alejando y llevándote al mundo no es un instrumento de Dios deja que Dios te limpie deja que Dios te sane wow ¿están recibiendo hermano? amén el sexto punto el quinto punto darle forma a la vasija wow esto sí que duele Romanos 8.28 ¿qué es lo que dice? que todo obra para qué pero todos nosotros nos quedamos con esa palabra que todo obra para bien nos gusta esa palabra pero yo te quiero dar una revelación hoy para que te la lleves a tu casa todo obra para bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito ojo ¿saben cuál es la clave de esa palabra? no es de que todo obre para bien porque hay cosas que no obran para bien para muchas vidas la clave de todo eso es de que ames a Dios la clave de esa palabra de Romanos 8 es que te enamores cada día más de Dios porque Él está enamoradísimo de ti si tú te enamoras de Dios te alineas a su voluntad te dejas moldear por Él entonces todo va a orar para bien para tu vida pero no creas que porque tienes dinero en tu cuenta que porque tienes casa que porque tienes carro que porque tienes buena familia eso es una bendición a veces eso que se supone que sea bendición se transforma en maldición ¿sabes por qué? porque todo lo que te aleja de Dios no es bendición la bendición de Dios no añade tristeza y no te aparta de sus caminos ni de su propósito wow bueno todavía nos quedan cuatro horitas más así que vamos paren pónganse en pie yo quiero que seas ministrado por Dios quiero que entiendas que esta leve tribulación que estás viviendo el pasar por el horno el pasar por el horno es importante también y esta leve tribulación producirá en ti un gran peso de gloria esta leve tribulación que tú has estado viviendo producirá en tu vida un gran peso de gloria mi hermano ¿sabes lo que hace el fuego? quita las impurezas quita lo que no sirve también o sea después de que fuiste limpiado procesado y todo esto te pasa por el fuego y te deja allí una temporada por el fuego ¿sabes para qué? para endurecer la vasija y para que tome forma hay cosas si tú metes una plastilina si tú metes otro instrumento en el fuego se derrite pero si tú metes un barro en el fuego se fortalece todo lo que estás viviendo en tu vida te va a fortalecer todo lo que está viviendo en tu vida te va a llevar a otro nivel lo que estás viviendo hoy es para bendición tuya y de tu familia para bendición tuya y de tu familia y de tu generación yo quiero que veamos un video rápidamente por favor vamos a ver un cortico el video de los cuatro pasos yo quiero que le coloques mucha atención colócale atención puedes sentarte un momento hay cuatro pasos un momento pero quiero que entiendas que este barro eres tú eres tú mismo eres tú misma por favor para que puedas entender lo que Dios quiere decirte ahora hay cuatro pasos básicos en el torno del alfarero cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios paso número uno balancear el barro esta técnica se llama centrar el propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado si la pieza pierde su equilibrio muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo el alfarero pone ambas manos sobre el barro su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo su mano izquierda en la parte más cerca del barro su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda sus manos suben y bajan a la manera que se requiere el barro resiste estos movimientos de repente se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado Dios siendo el alfarero busca un equilibrio en tu vida te quiere centrar tú descansarás ¿cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? cuando se acabe la lucha cuando tú descansas en sus manos paso número 2 se abre el barro para poder abrir el barro el alfarero debe encontrar el centro hace esto con unas gotitas de agua dejándolas fluir sobre el barro y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro mientras va en torno muy cuidadosamente los dedos aprietan haciendo una pequeña hendidura en el centro con una mano en el lado usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo la meta no es de sacar el barro sino de moverlo el barro si es que ha sido centrado apropiadamente se abre creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos la gran bola es ahora una vasija ha comenzado el cambio el alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado está listo para hacer una base fuerte con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando ser abierto ante el señor significa que estás listo y preparado para ser controlado te abres como una vasija paso número 3 se levanta el barro una vez que el barro ha sido abierto el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija es frágil porque al levantar el barro los lados se adelgazan al empujar hacia arriba sube el barro ambas manos causan y siguen este movimiento como una ola acercándose a la orilla del mar el barro se levanta creciendo siempre hacia arriba la meta no es de esforzar al barro sino de hacerlo crecer hasta tal grado cuando el interior del cilindro crece correctamente el exterior se ajusta en sí recuerda las palabras de Pedro humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo 1 Pedro 5 6 Dios con su misericordia sobre tu vida ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan permítale levantarte ahora Él enfocará su atención en lo interior de tu ser así estarás listo para ser moldeado según su voluntad paso número 4 formar el barro el cilindro alto gira en su torno está listo para ser formado este paso es donde se ve más el arte del alfarero es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro de hecho el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero con un movimiento indebido la vasija entera quedaría desplomada sus ojos nunca se apartan del barro lentamente muy lentamente el barro toma la forma de lo que tiene en su mente cada acción en la formación es pequeña a veces cuando el alfarero mira dentro de la vasija ve su reflexión en el agua en el fondo ahora en vez de un cilindro hay un pie una base un cuerpo un cuello una boca y un labio cada pieza es una parte importante para el plan cada una es formada según el propósito de la vasija cuando va a terminar dejemoslo ahí miren que lindo aquí está terminado el proceso el proceso en tu vida el fuego te hablé de él el fuego le da la forma lo fortalece miren que lindo les gusta te lo vendo mi hermano sabes una cosa Dios te hace bello externamente pero lo más bello la belleza más grande y más maravillosa sabes cuál es no es la de afuera sino la de adentro la fortaleza tuya no es lo de afuera porque esto es pasajero la fortaleza tuya es lo de adentro el proceso que viviste sabes para qué para que aquí pueda ser depositado el aceite para que aquí pueda ser depositada la unción para eso Dios te creó y sabes para qué también para que después tú puedas hacer esto y depositar esa misma unción en otras almas en otras vidas en otros que también necesitan de ti necesitan de él pero tú eres el instrumento perfecto de Dios o sea que quítate el orgullo quítate la vanidad cuando Dios te use de esta forma maravillosa que todos vean lo que él ha hecho en tu vida muchos ven la gloria del hombre pero no ven las pruebas y el proceso que vivieron mi hermano nunca permitas que nada ni nadie ni los dones ni los talentos ni el dinero ni la fama te aleje del propósito de Dios y lo más importante recuerda de Dios de donde Dios te sacó recuerda de donde Dios te sacó te voy a decir algo más para terminar ya puede venir Valentina y David rápido vengan acá vengan acá te voy a decir algo importante tú te conviertes también en un alfarero para tus hijos tú eres el alfarero de tus hijos tú eres el alfarero lo que tú hagas lo que tú hagas lo que tú hagas en la vida mis hermanos va a influenciar en la vida de ellos también por eso te conviene ser moldeado por eso te conviene soltar el pasado por eso te conviene entregarle las ataduras las cadenas a Dios para que tus generaciones no tengan que vivir lo que tú viviste sino para que ellos vivan la gloria para que ellos vivan la bendición para que ellos vivan la provisión para que ellos vivan lo maravilloso que Dios ha prometido a tu vida hermanos lo que tú no veas cumplido en tu vida te lo prometo que lo verás cumplido en la vida de tus hijos déjate moldear déjate moldear padre levántate por favor padre en el nombre de Jesús padre tu palabra ha sido lanzada a este pueblo es como mamá mi amor padre yo te pido en el nombre de Jesús que esta semilla esta palabra quede como un rema poderoso en la vida de cada alma que ha podido escucharla y que la escuchará a través del tiempo porque en las redes estará señor restaura liberta bendice padre hoy en este momento yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús vamos levanta tu mano que todo el que está enfermo será sanado el que está en un hospital ahora postrado en su cama vamos levántate en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo dice señor yo te pido me perdones en este momento perdona todo pecado toda iniquidad personal y familiar señor me arrepiento de mis pecados abro mi corazón a ti en este momento vamos repítelo te recibo como mi único y suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida mi rey espíritu santo ayúdame a ser moldeado tú eres el que me puede ayudar a ser moldeado señor es un proceso doloroso es un proceso lento pero que vale la pena porque al final tu voluntad y a lo que quieres llevarnos es a la estatura del varón perfecto a la estatura de Cristo señor para que podamos ser luz al mundo que tanto necesita de ti bendice señor esta semana bendice señor la vida de cada uno de mis hermanos guárdalos protégelos bendice bendice a las autoridades de este país señor también bendice a los médicos a los policías a todas las personas con las que entraremos en contacto y que seamos luz y sal para cada uno de ellos en el nombre de Jesús amén amén